¡Suscríbete al canal! A partir de ayer día martes se ha ido filtrando mucha información, como habéis podido ver al principio del vídeo habéis visto algo relacionado con la esfera helada, el rey helado, como habéis podido ver es parte del evento que se ha filtrado estos días, así que dicho esto, si todavía no te has suscrito, si todavía no has dejado tu like, te invito a que lo hagas, activa la campanita que es muy importante. De verdad, porque hay gente a la que no le notifica los vídeos, vaya a ser que no se publique el outfit del vídeo o lo que sea. Y si todavía no has visto el vídeo anterior en el cual os enseño las nuevas skins filtradas, picos y a la deltas, os lo dejo por aquí. Y de verdad, es un vídeo que vais a flipar con las skins que va a traer esta nueva temporada en la tienda, incluso van a traer un nuevo pack de inicio, ¿vale? El cual va a ser el del cobalto, ya os lo filtré en el vídeo anterior, pero va a ser un pack de inicio, no sabemos si va a ser de 20€ o de 5€ o de 10€, no se sabe todavía. En el caso de que la skin costara 5€, como ha sido la de Ariete avanzado, creo que era, os darían la skin más 500 pavos más 100 de bonus. Así que, si queréis comprar pavos o lo que sea, os recomiendo siempre coger los packs, porque ya os viene una skin, un pico y demás. Y de verdad, yo lo veo muy económico, ¿no? Que te regale una skin al comprar pavos, incluso. Yo os lo recomiendo, no os recomiendo que compréis pavos porque sí, si os dan una skin, pues mejor, ¿no? Y algo que os lleváis. Y bueno, aclarado esto sobre el nuevo pack que va a llegar a Fortnite, os presento el nuevo evento, el cual nos incluye desafíos con recompensas y demás. Bueno, pues el nombre de este evento será Tormenta de Nieve Ice Storm, el cual incluye unos desafíos los cuales nos van a otorgar recompensas, la cual ya os enseñé en el vídeo anterior, que si queríais conseguir el ala delta de la reina de hielo, teníais que ver este vídeo y, de hecho, aquí lo tenéis. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Son 13 desafíos, los cuales nos dan un camuflaje, el cual está muy chulo, la verdad, a mí el azul me encanta y puede quedar muy bien en las armas. Y tenemos varios más, los cuales no se sabe qué darán, por lo menos nos sale aquí experiencia y tal, pero solo podemos ver los primeros 7. En los cuales no sé si se habrá filtrado dentro de estos desafíos, pero sí es cierto que tenemos esta mochila, no se sabe si será mascota. Este hombre de nieve, el cual pinta muy bien, no sabremos si será mochila o será mascota, en plan mochila de mascota, ¿vale? Con sus movimientos y demás, pero la verdad es que está muy chulo. Bueno, dicho esto, voy a empezar con los desafíos, ¿vale? El primero sería el siguiente. Haz daño a la legión de hielo. No sabemos si la legión de hielo será esta esfera, el hada, que hay encima de pico polar. No tenemos ni idea si se referirá a otra cosa, nunca se sabe, la verdad. Sí que es cierto que el evento pinta muy bien, pero supongamos que la legión de hielo sea esta esfera helada. No tengo ni idea cómo se le podría hacer daño, no sé si será como el cubo que te lance rayos o algo, pero sí que tendrá su fecha, ¿no? Este evento acabará, supongo, con la temporada 7 y la verdad que no tengo ni idea de cómo podría ser. Déjame por los comentarios que pensáis cómo puede ser esto. Pasamos con el siguiente que sería, haz daño a la legión de hielo en una sola partida, que supongo que será lo mismo, pero en una sola partida. Luego, haz daño con armas explosivas, las cuales serían lanzar cohetes y demás, a la legión de hielo. Otra vez, haz daño con rifles de asalto o pistolas a la legión de hielo. De verdad, la legión de hielo me está comiendo la cabeza porque no tengo ni idea de qué puede ser, si será la esfera o no. El siguiente desafío sería destruir un fragmento de hielo en diferentes partidas. O sea, nos da a entender que esta esfera, o al menos quiero pensar que es la esfera, va a explotar o se va a dividir en varias partes por el mapa de Fortnite. Y deberemos encontrarlas para luego unirlas, no tengo ni idea. La verdad, es una comida de cabeza increíble. Los de Epic Games la verdad que esto lo hacen muy bien. Cada temporada sacan una cosa nueva. Hay que tener muchísima imaginación para no solo superarte temporada tras temporada, sino para hacer algo totalmente diferente y unirlo a la temporada anterior. O sea, totalmente increíble. No sabemos si esta esfera tendrá algo que ver con los huevos de dragón. Los cuales, si no los habéis visto, os lo dejo por aquí. Están en las mazmorras de abajo de Pico Polar, del castillo. Y la verdad, no sabemos si saldrán dragones, si va a haber una tormenta con dragones. No tenemos ni idea, la verdad. Hay mucho hype, al menos yo lo tengo, decidme vosotros. Investigando más a fondo, si nos fijamos en la cinemática que hemos puesto del evento que va a haber, del rey helado. Que está ahí como dentro de la esfera helada, ¿vale? Vemos como que la mano tiene un pequeño cubo. No sabemos si será el cubo, si volverá el cubo, si de alguna forma lo está dominando para crear esta tormenta de nieve. Incluso si no me llegaréis a creer, se ha visto por espectrogramas. Que es cierto que está el rey helado dentro de esta esfera, ¿vale? Como podéis ver. Para que veáis lo que llega a hacer la gente por encontrar nuevos datos, easter eggs y demás sobre Fortnite. O sea, es increíble lo que llega a hacer esta comunidad. La comunidad no es súper amplia, súper grande y se van encontrando muchas cosas y datos dentro del juego. Tal vez habréis notado algún cambio en el mapa, como el sitio de los pales de pisos picados que ha sido como reformado y demás. Pero estoy 100% seguro de que la mayoría de vosotros no os habíais dado cuenta de lo siguiente. La nieve ha ido avanzando. Sé que el cambio digamos que es minúsculo, tampoco es a grandes cantidades como fue el día de Navidad, ¿no? Que pusieron el mapa entero de nieve. Sino que se ha ido moviendo. O sea, no sabemos si se va a llenar el mapa de nieve entero otra vez. Tal vez con la llegada de la tormenta de nieve no se sabe nada. De verdad que ojalá lo supiera. Y nada, estos días llegará este nuevo evento. Ya lo podremos ver todo con nuestros propios ojos, ¿no? Dentro del juego. Ya os traeré algún que otro vídeo más enseñándoos lo que han traído, los desafíos y demás. Solo tenéis que completar todos los desafíos para conseguir este nuevo a la delta, ¿vale? Que es como el trono de la reina o no sé muy bien. Pero bueno, está muy chulo completar los desafíos en cuanto salgan, irlo poco a poco. Tal vez os traiga cómo hacer los desafíos y tal. Veremos lo que es la legión de hielo. Si no me seguís en Twitter os lo dejo por aquí porque sé que hay mucha gente que no me sigue ya que me cambié de cuenta. Seguidme en Instagram que también tengo, lo tenéis por aquí. Y de verdad, dejad un like para ganar vuestra próxima partida en Fortnite. Si no me creéis hacerlo y lo comprobaréis. Y nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.